esperen que ahora me va a pasar el directo sí este les recomiendo a los que tienen euros sin mapas este ser si vale pero yo no sé si me voy a comprar alguno más a mí yo no creo no creo que me compre si no me sale un euro no me lo voy a comprar por un euro si me lo compro pero no ya 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 está mi yo ya hay demasiado ya tengo tengo españa tengo francia ya está para que quiera más el código introducimos código donde andábamos mati yo ni me acuerdo donde andábamos volvíamos de la larga exploración y teniendo que bueno todavía bajar todo o justo cuando llegamos a casa expulso y lo dejamos ahí te digo a ver para así los que están en chat si les interesa el nombre exacto de esos juegos que nombres y yo tampoco no compro más euro prefiero los DLC del proyecto hospital uno es el Baker y Simulator de la panadería sale hoy hoy ya salió el galeas y el otro es el dinosaur fossil hunter de los dinosaurios que sale mañana sale mañana sí miren chicos los que les voy a mostrar en directo saben lo que es esto saben lo que es ¿a qué no saben lo que es? es el primero que lo adivina caramelos casi son los palitos de los chupetines son los palitos de los chupetines mirá todos los que me comí no los tiré los tengo acá ¿qué haces Chavi? ¿cómo andás? no sé si te saludé viste que al directo le puse Mati lo que habla el hablador la habladora ayer sí en la repetición directa que hiciste ayer lo escuché sí Kairon77 está bueno está bueno el speech le vas agregando más cositas sí me estoy riendo porque entró Kairon y puso un texto a un lado ay me asusté boludo me asusté de Mati soy un boludo vi una cosa acá que se movía digo la concha de su hermana la dimos pegada ay boludo ¿qué haces tú? ¿cómo andás Gasti? bueno entonces tenemos que bajar todo bajar las cosas de la barca dice que haces piturro piturro ¿qué haces piturro? vale comida yo tengo un coso ahí vale yo tengo esto no esto Mosenko esto esto es no sé qué es ¿vale? che loco vuelven a salir los dragones los dragones los cangrejos algo va a espamear sí seguro no sé si un cerdo una serpiente podría llegar a espamear de vuelta vale acá hay cosas voy a guardar esto voy a guardar esto hay un cofre que hay que guardarlo hay que guardar las cosas pero de momento vamos a bajar las cosas que tenemos que bajar ahí está y la comida no me acuerdo dónde estaba la comida me pasa algo estoy jodido de vida estás infectado o algo espera y de comida no pero estoy para comida mediano el palito ahí donde está el ahumador el palito de la luz está en el cofre de la comida vale ahumado 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 voy a curarme espérate esto está ah vale ahumado bien como me sube la salud si vale mediano cangrejo de carne mediano cangrejo mediano cangrejo yo no sé si esto está crudo no está crudo tiene que ser cocinado o ahumado 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 signo de interrogación ¿dupla en qué? ahumado ahumado ¿dupla en qué? que asquerosa vale son dos cortes ¿no? si dos cortes dos cortes y lo vamos a poner acá ahumador vale esperen que ahumado vale esto es carne podrida es carne buena digo entonces voy a encender esto a ver si me sale bien una bien dos pasa que gastón anda con muy poco tiempo ¿viste? cart dunes es un juego nuevo sí 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 estuvimos hablando el otro día de eso estoy jodido loco voy a beber pero esto no me va a subir la salud esto no me va a subir la salud y ¿cómo me puedo curar? che la comida te tendría que curar ¿no? sí cuando tenés el agua y la comida al máximo te sale el estado saludable en el reloj y te empezás a curar fíjate el agua tiene que estar los dos al máximo mi job dice dónde está Trumpify que hizo un trailer de River y lo quiero o casi al máximo aunque sí que le falte nomás un cuadradito Trumpify no sé dónde está no sé dónde está Trumpify oh gross oh gross se debe estar acordando de gross vale voy a prender el bollito no no hay palitos todo bien ¿no? se escucha bien se ve bien todo bien ¿no? todo perfecto y yo que me alegro vale beber un poquito más saludable pongo la comida sí ahí te empiezas a subir mmm ¿qué hora es? ah después si nos vamos a dormir ¿nos vamos a dormir ahora un rato? ya te curás del todo vale pero no hay que hay que bajar las cosas ¿o no? yo ya bajé bastante ¿eh? ¿y las cosas que están allá ¿están todo vacío? eh no no hay algunas cositas todavía pero bajé bastante pero habría habría que bajar Mati porque pero ya está prácticamente lo que queda es muy poquito para bajar así que nada en estos cofres de acá nada más ya bajé prácticamente vale y la la botella la botella la voy a bajar para rellenarla con agua sí es que si no bajamos las cosas Mati ya casi está no falta mucho para bajar digo no hace falta sacar las las cajas de el lugar espera dame un segundo que me habló Millo y no no me enteré lo que dijo siguen bajando las gráficas acá una 20-60 por menos de 70.000 figuritas de maradora siguen bajando si podés repetir Mati podés repetir si que que el último que me dijiste no no que ya las cajas de adelante faltan ya bajé casi todas vale pero ya prácticamente termino las cajas de adelante a la derecha ya está ya bajé todo trajimos más que nada madera troncos un nuevo seguidor eh gracias eh Luquid Lu eh si Luquidad gracias tío de verdad bienvenido bienvenido al directo ¿de dónde sos tío? o tía no sé tío o tía no sé listo todo bajado vale piedra vale y esto que está cocinado ¿cómo está esto? carne grande vale vale el cuero Mati ¿dónde lo estás guardando el cuero como tal? el cuero sin procesar eh todo lo procesé ya ah vale cada vez que lo agarraba lo procesaba vale vale hola soy un tío de Argentina ah vale perdón eh ¿dónde se procesa? ¿en el telar? ¿o en el bastidor de curtidor? en el bastidor de curtidor ¿y cómo se procesa? te acercás y apretás la C gracias Mati yo voy a tener que hacer más cosas eh perfecto Luki eh no te lo pregunto porque viste hoy en día los nombres no se saben si no no hacen referencia a un género entonces yo pregunto por la duda ¿qué tal? bienvenido al chat y bienvenido a la pequeña y humilde familia que estamos por acá vale eh vale el agua tengo que guardarla ay subí subí boluda subí listo está todo acomodado dice Musenco te pareces a los chicos SN Challenge atraes más argentos que españoles es verdad es verdad no sé por qué eso es verdad no sé por qué me mira más gente de Argentina que de España no debo simpatizar con los españoles seguro que debe ser o no me deben querer no sé vale voy a beber no hay bebida hay poquito pero yo puse las hojitas recién voy a comer voy a comer hay algo ahumado cocinado en el cofre había ahumado listo ya está listo mati ya estoy listo sabes que perdí el hacha pero bueno me la hago mañana dale perdí el hacha no sé si vamos a dormir o no porque son las 5 de la mañana ah bueno bueno entonces no dormí un carajo no lo que te iba a proponer para este capítulo para empezar no sé si como quieras va creo que sé dónde está Wilson ah mira está cerca creo vale así que la idea sería podríamos ir para allá y en el camino bajar a los barcos para terminar de ampliar la barça darle la forma definitiva que sería para que sea estable y todo ampliarla hacia adelante ¿no? vale ok a lo ancho ya está en 5 está bien habría que ampliarla hacerle una hilera de 5 hacia adelante o sea 5 bueno sea gomas sea barriles vale ok bueno espera que me voy a crear un hacha sí lo que voy a hacer yo es armar el 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 porque lo habíamos armado lo tuve que desarmar para curarte con las vendas el capítulo pasado porque no tenemos mucha gasolina vale te contesto millo sí sé todo de esa gente los veo todos los días los sigo a ellos siempre vale piedra che no hay piedra mati ajá bueno una de las cosas que teníamos que salir a buscar no había piedra vos habías ya picado todas las de esta isla eh ahora me acuerdo a serpiente por acá hacha ronda parece que sí me picó ¿quién te picó? la serpiente o acá había no igual ppi creo creo bueno esto por acá espera que me estoy haciendo una una chita no sé si necesito eso bien gracias hacha refinada vale gracias y me sobra una piedra acaba de amanecer acaba de amanecer listo ya está ya tengo hacha refinada terci y ¿qué comieron los chicos de Sennet Challenge hoy? no hoy no lo sé boludo qué sé yo no sé eso tanto no sé che yo sé algo no sé todo pero lo miro a ver lo mira todos los días en una forma de decirte que sé dónde están más o menos que fueron a ver no sé el orden no sé el orden pero sé dónde están mi joke dice jajaja hoy viendo un capítulo de 1883 donde pico una serpiente y me acorde de Mati y vos claro listo Mati cuando quiera no podemos ir a tomar por si hay que revisar si la balsa le podemos poner agua a la cantiplora ya están las cantiploras ya están cargadas arpón arpón había quedado comida acá en el fogón arpón ya no se cocinó che me llevo arpones eh si voy a poner el fogón a cocinar me llevo arpones porque la cosa va a estar complicada si no listo me llevo arpones importante nueva suscripción muchas gracias a Miguel por suscribirse al canal de chuchuchup no creo que me esté mirando a mí ahora mismo Miguel pero gracias tío de verdad voy a tomar el antito y me fijo hacia dónde es que tenemos que ir vale che hay que hacer el techo de la casa si también cuando volvamos tenemos que hacer el techo y yo pensaba hacer un muelle también que eso no se hace rápido agua para los cultivos los cultivos están bien de agua cuando volvamos seguramente van a estar ya crecidos así que eso está bien para que me fijo a dónde tengo que ir y la cama voy a mirar si tenemos cama puesta ahí cama vendas no sé en teoría sé dónde está viste porque no sé si cambia tendríamos que ir hacia el sur primero tenemos de todo tenemos de todo tenemos de todo vale tenemos de todo en la balsa pero tenemos que ir a una isla que está al sur nuestro justo al sur vale que son vale 180 para ir 180 para ir y cero para volver cero para volver listo acuérdense cero para volver y otra cosa importante hay que recoger los cultivos o no antes de salir no están vale ok de acuerdo cuando volvamos van a estar bien chicos del chat necesito si me dicen perdón necesito saber si pueden hacer clips si se puede que hagan una prueba para saber si se puede hacer listo ya estoy Mati vámonos cuando quieras dale ah para que tengo que hacer el timón porque no nos va a alcanzar la gasolina bien de acuerdo timón 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 ves uno de cuerda uno de tela y dos palitos vale no se puede sergi no se puede loco que cagada porque los necesito listo ya estamos flota flota o se hunde el coco un coco flota o se hunde debería flotar debería ¿no? debería listo listo pues en este juego se hunde Mati ¿qué tiene adentro ese coco? no se pero acá se hunde si no nos deja si está vacío flota uy pará boludo me estoy yendo a la mierda ah bueno entonces si está vacío a ver si está claro si también es verdad tenés razón si está vacío flota no sé eso porque me bebí el agua ¿quieres comer la carne que está en el fogón porque va a estar podria cuando vean el tema es que yo estoy a full de comida ah bueno pero me la puedo llevar si listo ya está listo ya estoy a full yo de todo va para el sur vale yo me acuerdo la vuelta 180 me dijiste a cero 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 si ah no esta mina es una boluda esta mina es una boluda dale subí chota es una boluda no 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 vamos 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 ahí ahí está ahí subió sergi sale esta nota es un poco embarazoso pero no podes hacer eso en este canal las preferencias activadas por el propietario del canal no te permiten hacer clip de este bugazo bugazo es que están demasiado altas las las olas si chavi lo tengo que mirar porque no sé por qué se desactivaron no sé no sé la verdad que no tengo ni idea hiciste el timón ¿dónde está el timón? ah ahí al lado del ancla sí ah pero yo pensé que ibas a hacer un timón como corresponde esos timones esos timones redondos como los del titani tendría que tener más variedad de cosas claro me hiciste esa cagada vale bueno ahí estamos para o vara 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 veré veré oh la ballena qué bonita qué bonita a ver si qué podemos sacar de acá de esta más que hay los barcos hundidos de esta ¿no? a ver si podemos sí no acá no está Wilson es la otra la que sigue pero a ver si los barcos hundidos hay algunas neumáticos vale acá ¿no? ya está paramos acá hay un saldito que te está esperando pero ¿es de los grandes o de los pequeños? es de los pequeñitos me podré correr y no pasa nada aquel que está allá también es de los pequeños a ver yo voy a a los barcos hay dos chiquititos hijo de puta el millo vale madera nada si hay cuerda vamos a necesitar bastante por el tema de la munición de arpón no me hace nada no me hace nada vale eso vale tengo tres barriles mira ahí viene espera ahí viene espera que estoy matando un cangrejo grande dale che loco ¿por qué no viene el cangrejo loco? dale cangrejo yo estoy llevando los barriles a la costa es que no me fío loco no me fío yo lo sabía hija de puta ¿saben qué película había anoche? me puse nostálgico como el gastón que a veces se pone nostálgico terminator 1 me puse nostálgico plata de pipi para mí ah bien bien vale tela hay otro más mira piedra che yo voy a recoger piedra si piedra también hija de puta hija de puta el tema es que hay una serpiente ¿viste? si y si hija de puta mirá mirá lo que acabo de encontrar acá boludo una hecha refinada con dos cofres he encontrado un asentamiento Mati ¿sí? dice Terminator 1 es un peliculon en algunos aspectos es mejor que la 2 pero ahí no está Wilson no, no, no está ahí a ver podemos hablar de eso si querés milló vale hablamos de eso mira yo te voy comentando ¿vale? verá que la balsa esta la tengo un poquito acá acá vamos a guardar porquerías acá ¿vale? vamos a guardar la tela esto el pipi ah esto lo meto ahí esto me lo voy a comer ahora y y nada ya está adentro y ¿qué necesito? y recogerme yo la verdad que esto mira esto lo voy a poner acá no creo que necesite matar mucho más mira, mira mira el loco mira el loco ahí viene el loco con los tres barriles encima mira mira, mira mira cómo corre esta parte de adelante empiezo agrandando por acá ahí va y después le completo los laterales vale mira a ver Terminator 1 Terminator 1 para mí es un peliculón ¿vale? es verdad para mí sí es un peliculón y dónde está la serpiente mira dónde está el tema es que Terminator 1 para muchos es un peliculón dice a la mierda con que levanta eso Matías signo de interrogación dice que Mati dice que eso eso no lo puedes levantar lo que estabas levantando no no debería tres barriles con una soga Tomá mira acá hay piedritas Tomá sí las estaba juntando pero estaba esquivando a los mutantes esto más pipi vale es un peliculón el problema de que es una película que claro cuando salió ¿vale? la película esa era una película que que iba a ser un fracaso total pero por el presupuesto que tenía pero después claro las cosas salieron mucho mejor de lo esperado y terminó siendo un peliculón pero iba a ser una película que iba a morir en la digamos en la en la B para que me entiendan había dos cofres en la ropa sí, sí lo que pasa es que no podía recoger sí, sí estaba lleno vale ahora a nivel actuación la película es una cagada a nivel actuación a nivel actoral el nivel actoral es una cagada las cosas como son para mí vale la idea es espectacular y la acción es muy buena y la idea también pero lo que yo no sabía es que es una película que se inspiraron en otra peli pero claro se llamaba Soldier está inspirada en una película que se llama Soldier de 1964 de 1964 Terminator estaba inspirada en esa pero ¿qué pasa? yo vi no es que la vi digo me puse a hijo de fruta pero ¿de dónde salió? mira cómo esquivó pero ¿vos de dónde saliste loco? che loco salió un cer hola José ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido ¿cómo andás? ¿de dónde me estás hablando? ¿de qué parte del globo? loco ¿de dónde salió este bicharraco? ¿qué es? ¿un jabalí? ¿un jabalí grande? ¿dónde está la balsa? mira te voy a llevar porque muy bien de España chiclana ay me suena un huevo chiclana ¿dónde está? chiclana yo estoy en Valencia Alcira exactamente pero me suena un huevo chiclana me suena un huevo y no me puedo acordar dónde era la chapa que está acá bueno retomo lo que estaba diciendo resulta que la busqué eso que les dije el soldier y y no no tiene nada que ver soldier con terminator lo único que se les parece es que es un hombre que viaja en el tiempo nada más es lo único parecido que tiene el reto no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿vale? así que no la vi de refilón ¿eh? igual ya la la pelamos la isla que no tendríamos que ir ahora che no esta serpinta no se puede matar loco yo no ando mal de puntería pero jaja pensé que le dijiste José al cerdo estaba en pantalla completa no 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 es que hablo de varias cosas al mismo tiempo y a veces puede ser que se interprete las cosas mal pero no voy acumulando la balsa para la zona donde me pican la nariz ¿me voy a pelear con alguien o voy a recibir dinero? ¿cómo era el tema? no me acuerdo ¿te vas a cazar? no no eso no callate que cazar ya lo último me falta ahora no los errores se cometen en una sola vez Mati después nunca más ¿ya te cazaste? si sureste ahí si eh listo Mati guardo guardo cosas ¿vale? dale ah vos ya agrandaste esto ¿no? uno si ah pudiste meter el cerdo acá adentro pero se buguea va se inclina mucho la balsa como si pesara mil kilos ah vale ok pero bueno podemos andar igual cuanto más grande es más fácil de meter las cosas si podemos andar ¿vamos? ¿salimos? eh si pero a que voy a agarrar mis lanzas dale hay que ver como va mejor esto Mauro eh si te pica la mano es porque vas a recibir dinero no no la mano no Mauro me picaba la nariz si me la nariz la mano no me pica listo ya está el cerdo pesa mucho entonces ¿no? pesa mira como inclina la balsa como si pesara mil kilos está gordo el cerdo está gordo el cerdo ahí vamos 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 que venimos no con el cerdo no saco el cerdo si vale che agarraste 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 ah bueno dale cortalo agarraste la hacha refinada si ah vale hay en cofre esa hacha refinada hay dos alto anuncio ay alto anuncio alto dinerillo millo dice un cerdo salvaje puede superar los 500 kilos tranquilamante ahí va listo si tanto eh dice que puede superar los 500 kilos un cerdo salvaje dice millo y bueno puede ser pero para 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 mati espera un segundo revisamos revisaste los barcos medio hundido si ah vale ok listo entonces no dije nada no dije nada vale vale ahí tendríamos que ir ahí a cash si nos va a agarrar la noche tenemos un poquito de combustible nos va a agarrar la noche si acá se hace noche en día y nos van a violar bueno vamos a una isla chiquita ahora que no debería al cerdo ahora sumo cangrejo pero 500 kilos millo pesa una vaca o más de 500 kilos pesa una vaca no lo sé millo dice una vez yendo hacia Tucumán casi choco con una cerda que cruzaba la ruta y me hacía mierda te leo Mati te leo una vez yendo hacia Tucumán casi choco con una cerda que cruzaba la ruta y me hacía mierda ah vale se ha quedado eh Mati vos pretendés que yo baje de noche ahí ¿no? yo bajo pero voy a tener que hacer un fueguito vale bueno eso se verá y también pretenderás que me fume un porro también eh sí pero acá no va a encontrar ningún saldito nada ahora sumo un cangrejito baja tranquilo me dice ahora baja tranquilo no se ve no nunca traemos luz eh linterna no hay? no no si tiene que haber linterna si tiene que haber Mauro Gamer 225 guión bajo 225 dice fumo ¿fumo? ¿fumo? ah no se si vos fumas yo marihuana eh no no fumo yo marihuana eh yo vi una linterna loco ya tengo con que iluminar ah bueno muy íntimo sí mira bueno eso sí mi job dice para que tengas idea musenco una vaca chica 1500 a 1800 kilos a la pelotita no 1500 de 1500 kilos de carne yo no me puedo comer no tampoco la bolude no tampoco la bolude ¿te ilumina eso? mate o no mirá acá está miránde da vuelta a la isla y búscame vale eh espera me voy a tirar esta mierda tanto che pesa una vaca uy casi me quemo boludo mirá una piedra otra piedra yo quiero las piedras loco no tenemos piedra una piedra mirá está solo ahí me das miedo Mati me estás dando miedo ahí al lado de la cajita de madera Willy mirá Willy boludo Willy alma como es la canción del rey león mirá mirá Wilson pero acá se llama Wally Wally y acá encima está lleno de cosas también otra hecha rudimentaria mirá loco claro no se puede llamar Wilson no tienen que pagar para eso no querían pagar mirá ¿y se puede agarrar Wilson? sí venga Wilson para casa eh me show dice si mi vieja tenía carnicería y las medias reses ya descuera y sin cabeza pesaban 600.700 kilos tu vieja tenía carnicería mi show importante nueva suscripción muchas gracias cacho cacho muchas gracias por esa suscripción en youtube espero que me estés viendo cacho ya sé que te suscribiste al canal pero acá tenés un arma el fuego refinado mi job dice si te lo conté varias veces pero no me das bola el chabón no le da bola no no me atiende no me atiende no me atiende no me atiende es verdad no lo atiendo no lo atiendo tengo que encargarme más de los suscriptores porque si no uh mirad quien tenemos acá mirad vienen todos malados Mati el cangrejo viene todo malado el cairón siempre haciendo de la suya ay 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 no 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 mirad que no tenemos venda bueno si alguna puedo armar el cairón haciendo una de la suya yo vi una roca por acá yo traje alguna roca si si yo estoy juntando porque no tenemos envase tenemos muy poco y como estamos dando vueltas yo junto de todo viste si si hay que tirar algo después se tira o no si si tampoco no hay tan lejos otro cangrejo loco otro cangrejo más donde está voy a bajar la cama esto esto sabe que es perdón no 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 a gastón esto sabe que gastón sabe que es esto eh sabe quién es este el del UFO 2 el del terror from the deep correcto mauro che mauro te tenés que cambiar el nombre porque cada vez que dice la chica te habla dice mauro gamer 225 guión bajo 225 ahí está no pongan el signo de interrogación porque no lo lee la mina es media boluda no lo lee el eso Mati cuando ponen el signo de pregunta la mina que lee no lo lee el signo de pregunta si los guiones y todo eso claro esas cosas dice signo de admiración no gestiona la pregunta la lee sin más esto esto para acá esto para acá 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 me tengo un poco de agua si habría que comer ¿no? y yo puse las dos carnes de cerdo a cocinar ya con eso deberíamos yo te traigo acá uno de estos por si falta comida ¿vale? por si falta te traigo uno de esos y había cangrejos por ahí si, si yo maté por eso te lo digo si habría que explorar los barcos pero no sé capaz mañana a ver si encontramos para seguir ampliando la balsita no me llevo la piedra vale si no bueno los barcos sumergidos claro tendríamos que empezar en la medida que vamos a las islas a hacer stack de flechas de arpón es verdad tenés razón porque eso te stackea de hasta 24 por slot así que no te ocupa mucho y para matar a los bosses vamos a necesitar unas cuantas las chicas 33 en 33 días me lo cambio Ah, ¿pero por qué 33 días, Mauro? ¿Qué, no podés? El nombre te lo deja cambiar. No, cada cierto tiempo te deja cambiar el nombre. Ah, ¿no podés cada vez que se te ocurra? No, creo que tiene que pasar dos meses entre cambio y cambio. No hay turnos en el registro civil, me dice. Es buenísimo. No hay turnos en el registro civil. No lo sabía yo eso, ¿eh? No tenía ni idea. Para evitar, ¿viste? Que se cambie el nombre para patrullar. No sabía, che. Cocinado. Adentro. Vale, ¿y agua? Efectos de estado, vale. Vale. Ahora necesito agua. Agua, digí la... Ahí. Acá, la llestellita. Ya empecé a craftear flecha al Pong. Hay turnos en el registro. Saludable. Bien. Bueno, dormimos si querés, por ejemplo. ¿Eh? Para ir a explorar los barquitos. Ahí. A ver si puedo ampliar la balsa. Está. No, no está cocinando. Che, ¿y mi cuchillo? No sé. No te habrá caducado. Ah, puede ser, ¿eh? Por eso lo haces con las piedritas, no? Ya, ya, ya. Bueno, listo. Dale. Oh, vale. Parao. Guardá primero, ¿no? Sí. ¿Qué iba a decir yo? No sabía eso que no podés cambiar el nombre. Creo que son dos meses. Sí, yo antes tenía otro nombre. Y yo lo cambié. Y me pedía dos meses, mínimo. Vale. Eso es para llevar a casa, ¿eh? Sí. Sí, sí. A ver si encuentro algo para ampliar la balsa. Refinado. A ver, con refinado. Guardame algo. Algo. Algo guardame. Dice, hay esa gente que se cambia el nombre. Sí, sí. Tienen problemas de personalidad. Se cambian el nombre y tienen problemas de personalidad. Voy a experimentar. Mati, los barquitos hundidos, ¿no? Dale, sí. Sí, sí. Me falta más inventario, Mati. Esto es una cagada. Sí, a mí también. Ya me quedé. Pero tampoco necesitamos tantas cosas. Ya, pero yo no me puedo ir a defender de un tiburón con arpones y encima tener lugares como para... Para agarrar... Para agarrar cosas. O me defiendo o looteo. Todo no puedo. Ah, estaba tirada. No. Quieren que juegue al Terror from the Deep. Estos están borrachos. ¿Al Terror from the Deep? Sí, estos quieren que juegue al Terror. Están borrachos. ¿Habéis traído uno? Sí. De viejos de los X-Com. El UFO, ¿no? Sí. Sí. Yo estoy desentrenado, chicos. Tengo que empezar yo al Terror from the Deep, pero en dificultad fácil. Yo ya estoy totalmente desentrenado en ese juego. Yo ya me di cuenta que yo cuando lo ejecuto ese juego, yo ya no puedo jugar igual. Yo no puedo jugar igual. ¿Fuiste a alguno de esos, Mati? Estaba explorando aquel. Pero hay tres. ¿Exploraste los tres? No, no. Mira, una tela. Bueno, mira, me voy a aquel. ¿Quieren que lo traiga? Yo lo traigo, eh. Yo no tengo problema, yo lo traigo. ¿Quieren que lo traiga? Pero... El problema es que... Voy a ponerlo en fácil, eh. Voy a jugar en fácil. Yo lo siento. Yo lo pongo en fácil. Y al que no le gusta, que me denuncie. Al congreso de los gamers, que me denuncie. Mi Jock dice, Sergi, tienes que jugar al Yagi de Alianza mejor que el humo. Pero no haya nadie que lo estreme en español. Espera, 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 español. Espera, español. Espera. Que tengo un tiburón y me va a matar. Espera, millo. Espera, millo. Estoy muerto. A ver, a esa gente que te cambia el nombre, Sergi, tenés que jugar al Yagi de Alianza mejor que el UFO. Toma, puto. Toma, puto. Mejor que el UFO, no hay nadie que lo streame en español. ¿Es mejor que el UFO? Uy, si te escucha Gastón. Si te escucha Gastón, boludo. Si te escucha Gastón, cagaste, millo. Te ganaste un enemigo de por vida. Estoy medio muerto. Estoy medio muerto, no sé. Estoy medio muerto, eh. Ah, sí, ahí está el tiburón. El tiburón, el tiburón. No hay nada, che. No hay barriles, no hay nada. Ah, sí, hay goma. Espera, Mati, porque... Espera, porque esto es un pelotudo que se queda bugueado acá. Ahí está, gracias. Yo nada entre los tiburones, ni. No le doy bola. Ya, ya, ya. Es un momento... En su momento jugué a Jet Allian, lo tengo en GOG y versión Jack Sparrow. Bueno... Yo no sé qué juego es ese, no me acuerdo. Yo soy un viejo choto, pero no me acuerdo. ¿A vos te suena ese, Mati? El Jet Allian. Sí, el nombre sí, pero no... Eso no me viene a la mente. Yo tampoco, no lo puedo dibujar en mi mente. No. Lo he sentido nombrar, sí. El que es, este, una... Digamos, copia... O está inspirado en el XCOMPRO más moderno, o es el Xenonauts? Eh... Sí. El que le voy a... Me lo voy a comprar, el 2. Ah, el 2 salió ahora, sí. No, no, todavía no. Ah, no te puedo creer, boludo. No te puedo creer. No te puedo creer, boludo. No te puedo creer. Te mató, ¿no? No, pero... Mi joke, dice Sergi, como decía el gran Luther King, para empezar una guerra no hace falta... Lo que pasa es que vos me lo distraes mientras yo voy a poner los neumáticos. Esperá. Como dijo Luther King, para empezar una guerra no hace falta enemigos, sino decir lo que se piensa. Me lo llevo, Mati, ¿no? ¿O qué? Eh, no, no, déjalo así. ¿No? Vale, perdón. Estaba buscando cuerda para... Y lo armo acá directamente. Vale, vale, vale. Yo cuerda no te puedo dar. Pero a ver si en esta caja hay... Sí, en la caja había. No, en esta caja no hay. Vale, no voy. Eh... No sé qué decirles, chicas. Al chat, no sé qué decirle al chat. No tengo ni idea qué decirles al chat. No sé. No sé qué decirles. No sé si me la contestaron o no me la contestaron. Ahí viene, ahí viene Matías. Con las gomas. Viene todo un gomao, Matías. Viene todo un gomao. Tenemos chapa por ahí. Ahí viene chapa. Yo no sé qué hacer, chicos. Si quieren que traiga el UFO, el 2, el Terran from the Deep. Pero lo traigo un fácil, eh. Aviso. ¿Te des chapa? Sí, algo solté por ahí. ¿Esto qué es? Ah, fuego. Y yo, comida. Esperen que voy a cerrar la puerta que me estoy cagando de frío. ¿Te compraste esos dos juegos, Cairo? ¿Te compraste esos dos juegos? ¿O qué? Yo no sé si perdí el cuchillo. ¿Eh? Yo no uso cuchillo este, va. ¿Tú vas el mío? No, no. Esperame, esperame, Matías. ¿Cómo que no usas cuchillo? ¿Y con qué cortas? Bueno, pero un recorte uno no es suficiente. Y después te muestro en privado el Jagged Alliance a ver si lo quieres traer. Ahora cuando se haga de noche lo busco. Espérate un momento. Bueno, ya más o menos exploramos todo por acá. Sí. Podemos emprender la vuelta por otro camino. Te quedó una... Espera, espera. Te quedó una goma. Pero un 77, dices tú. Sí, pero necesito dos para... Vale. Y allá, en lo hundido, que hay tres, ¿está todo investigado? ¿Dónde? Mirá, yo estoy acá de pie y estoy mirando tres embarcaciones hundidas. ¿Vale? Y no sé si están investigadas o no. ¿Dónde estoy mirando ahora? No sé si estás mirando mi directo o no. Sí, sí. No, te estoy mirando la voz. Sí, la tuya. Allá había investigado, sí. Las tres, ¿no? Eh, bueno, ahí está. No tiene nada. Vale, espera. Y hay más cofres acá. Sí, cofres, sí. Yo ya te dije, Sergi, tienes que tener una sección en tu canal para lo retro. Hay una que spameó en la piedra. Está metido en la piedra. Acá no hay nada. Sí, me parece que voy a tener, Mati, me parece que voy a tener que cambiar los suscriptores de mi canal porque son todos unos viejos chotos. Me voy a quedar con Mauro nada más, que tiene 15 años. En vez de mayor, de tanto, menor de tanto. Claro. Prequisito. Prohibido a los... Prohibido a los 18 para arriba. Tengo otro pipí. Vale. Imaginado, ¿eh? No, no. Yo no quiero menores. No, no, no. Y bueno, tenés que jugar al Minecraft. Ah, es que me están pidiendo retro, ¿viste? Trae retro, trae retro. El Minecraft, el Fortnite. Ahí está. Listo. Hay un montón de cofres para llevarse. Hay un montón de basura. Vale, voy a guardar. No sé si me va a entrar esto. Mirá, esto es drop. Y esto, esto entro. Y esto, ¿no? Y esto entró o no. Sí, esto entró. Vale, perfecto. Listo, ya nos podemos ir, ¿eh? Vale. Ya están todos explorados los barcos. No quiero mandar. Miró, dice una sección retro. Un día a la semana jugamos retro. Y hablamos de retro. Vale, ok. Vale. Jugamos retro. Y hablamos retro. ¿Vale? ¿Cuánto de retro? ¿Años 50 o 60? Esperá que te pongo los Beatles ahora, boludo. Te pongo los Beatles. Si querés retro. Vale. Cuando vos me digas, Mati. Dale. Capitán, cuando usted diga. No sé si ya puedo llevar la goma. Si no, un de todo. Pues esta, 500 kilos la puede pesar. Ay, yo eso no lo sé. Mi Jock dice técnicamente un juego de 20 años ya es retro. Técnicamente, vale. Esperá, esperá que ahora vamos a ver cómo Matías va a subir eso ahí arriba. Espérate, ¿eh? Esperá, ahí va. Míralo, míralo. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Boludo, cómo la acomodó el chabón. Que no se caiga es otra cosa, pero. Esperá, Mati, que estoy guardando las cosas. Sí. Vale. Venito para acá, venite para acá, venite para acá. Para acá, para acá y para acá. Listo. Tengo cofres. Vale. Dejamos esto, ¿no? Sí, ¿no? Mi Jock dicen para mí que lo sube como el nero de Guasa. Ah, los cofres no, sí, los cagrejos, sí. Listo. ¿Nos vamos? Vamos. Vamos. A cero, ¿eh? Me dijiste la vuelta. Sí, vamos a hacer. Vamos a volver ahora, pero por otro camino para pasar por otras islas. Ah, vale. Y hacemos rápido, digamos. Más que nada los barcos, ¿no? Ah, tendríamos que ir, ya te digo. Yo creo que Matías, yo creo que Matías no está perdido aquí. Yo creo que Matías antes... Buenas a todos, ¿cómo están? Yo creo que Matías antes vivía en estas islas. Porque te dice el chao... Claro, el chao te dice, ahora vamos a pasar por otro lugar donde no estuvimos. Y claro, yo me quedo así medio loco como diciendo, pero flaco, ¿esto es tuyo? ¿Cuándo lo compraste? ¿Qué haces, bochita? Yo no tengo cartografía. Al norte, vamos. Vamos al norte. Norte... Sí. ¿Qué haces, bochita? ¿Cómo estás? Vale, sí, ya sé dónde vamos. Vamos para allá. Vamos. Esto lo agrandaste, ¿no? Agrandaste... Ah, dos trozos, ¿no? ¿Lo agrandaste? Dos trozos, faltan tres más. Vale. Uy, 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 uy. ¿Qué vas a perder la agua? Y ahí nada, más imposible. Mi joke dice, ¿alguien sabe dónde está Trompify? Signo de interrogación. No, no tengo ni idea. Con frío, pero bien. ¿Y si la llevo en la mano? La estoy llevando en la mano, la goma. Nos quedamos sin nafta. Sí. Sí, es así. Esa es la que vemos ahí adelante. Nos quedamos sin nafta. No. Falta poco, ¿eh? Ay, no. La tengo de sombrero, la goma. Ah, yo sí. Yo la llevo acá en la mano. Con la duda que no se caiga. Con frío, pero bien. Bueno, bocha. A ver. Abrigate, bocha. No me agarres frío, ¿eh? Que después, si no, te van a decir que tenés coronavirus. No, 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 no. Pero yo tenía que meter algo en el juego para meter las gomas, los barriles. Atarlos con soga de la balsa, algo de eso. Es verdad, Millo, te pusiste el camión de sombrero. Che, se sigue moviendo un montón esto, Mati, la balsa. No, pero es por la de goma. Ah. Buguea todo, a llevar algo de eso. Pero yo la tengo en la mano y no la estoy soltando, ¿eh? Sí, no, pero igual. ¿Y ahora también se buguea? No, ahora va más fluido. ¿Ya llegamos? Sí, ahí tenemos un barquito ahí atrás y hay uno, mirá, hay uno en la playa. Vale, lo dejo esto acá, ¿eh? Un momento, después lo agarro. Estoy recargado, Mati, ¿eh? Y encima tengo un montón de cofres y no los puedo meter porque no hay estanterías. Tres neumáticos, mal que tenemos. Vale. Son dos piezas más de balsa. En esta isla capaz la podemos ampliar al máximo, la balsa. Vale, voy a ayudarle. Hijo de puta, ¿qué es? Te lo dejo de ahí al lado. Dale. Yo voy muy, 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 muy lleno de cosas, Mati. Y no puedo porque... No, no... ¿Sabes qué necesito, Mati? ¿Cuánto te sale construir una estantería? Dos tablas, no, tres tablas. ¿Tres tablitas? Sí. Vale. Había por ahí algunas tablitas. Eso es lo que voy a mirar. Una. ¿De verdad que voy lleno? Sí, voy lleno, tío. En esta isla debe haber tablas también. Sí, voy lleno, tío. Voy lleno. Estoy complicado de agua también. Bien. Una. Ajá. Ok. 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 Ah, hay contenedores vacíos, loco. Sí. También. Bien. Se pueden desarmar los contenedores y te da tantos tablas cada vez. Es verdad, claro. ¿Las gomas las llevaste? Sí, están acá, flotando acá al lado en el agua. Al lado de la barcaza. Ah, buenísimo. Acá. Bien, bien. Bien. A la cuerda. Y la cuerda por acá, así. Ya casi está la balsa. Ya está. Y falta uno nomás. Y encima se hace de noche enseguida. Pero, ya casi tenemos la balsa. Voy a llevar la cama. Eh, ¿sabes qué, Mati? Mira. Hay que poner esto acá, Mati. Esto con un palito acá. Yo no... ¿Cómo se hace el palito? Creo que hay un palito por ahí. A ver. Sí. Ya te digo. Porque si no, no se ve un choto, ¿viste? Sí. A ver, bocha. Ja, ja. Sí, cualquier cosa ahora es sinónimo de COVID. Ya, viste. Te duele la chota y te digan, no está en COVID. Ayer, especial, el primer libro. ¿Ya lo tenés puesto? No. ¿Dónde lo tenés? Sí. En cualquier lado, Mati, donde entre. Libro de Dune. Está muy bueno, ¿sí? A mí no me gusta leer. Acá está. ¿Cómo se pone esto? Ah, sí. Ahí. Vale. Sí. Así ahorramos un espacio. Eso no se domina. Y ahora habría que poner otra. Vale, y necesito otra madera, necesito, Mati, para hacer otra estantería. Tengo dos, necesito una tercera. Pero creo que no hay. Hay que desarmar un cofre. O ir a la isla a buscar. ¿No? Sí, ir a la isla a buscar. Yo llevo la cama y ya. Aunque usé un cofre para desarmar. Hay tierra por acá. Creo que hay otro refugio. Ah, sos de... Ah, sos de libros. Si sos de los que quieren ver peli al libro, dicen que... Eh, yo no... Yo a mí no me... No, a mí no me recomienden libros que yo no leo. Yo no leo. No me gusta leer. Cuidado, Mati. Hay un... Sí, hay un carácter que funciona. Cuidado, Mati. Los libros no pueden atraparme. A mí. No, no, no consiguen atraparme. No consiguen... Eh... Meterme dentro de la historia. ¿Por qué? La verdad que yo antes no lo sabía. Ahora, hace un par de años, me di cuenta por qué. Básicamente, porque soy una persona que se distrae con mucha facilidad. Y cuando estoy leyendo algo, cualquier cosa me distrae y no puedo concentrarme. Bueno, acá tenemos soga. Soga. Esto no sé qué es. Y esto no sé qué es. No veo nada. Ajá, vale. Creo que agarré un cuchillo. Y había otro... Otro de esos campamentos. Te van diciendo que por acá está... Te van avisando que por acá está... Wally. O Wilson. Wilson. El tema es que es la serpiente por... Estoy mirando por si las dudas hay alguna. Mirá. Estaría bueno que me den... Bueno. Bien. Necesito una maderita. Necesito una maderita. ¿Ciencia ficción? Bocha Místico dice tantas excusas para no leer Sergi Jaja. No, no son excusas, de verdad. ¿Sabes lo que me costaba leer a mí de niño? Uf. No te imaginas. Yo empecé a aprender cosas cuando empecé a ver cosas audiovisuales. Claro, eso te... Digamos... Te capta más la atención. Claro. Todo lo que es audiovisual. Y más aún esto, que tenés que participar también. Los juegos, las cosas así más interactivas. Sí. En el colegio no había manera, abejo. No había manera en el colegio. Te juro, ¿eh? No había manera. Sí. Vale. Acá hay otro farol, Mati. Está... Te lo digo porque podíamos poner otra antorcha en el... Sí, pero no la guardamos porque cuando lleguemos a casa, digamos, ordeno la balsa en el sentido de... No la amplío más, pero la ordeno en la posición de los faroles y todo. Y la posición de los cofres. Pondría... Tres estanterías de cada lado, pero en las puntas, en los extremos. Para que en el medio se pueda caminar. Vale. Bueno, habría que ir a dormir. No sé si terminar de explorar la ley light. Capaz que podemos sacar de acá ya la balsa completa. Falta una sola ampliación. Eh... Repetí, Mati. Por fin. Falta una sola ampliación. Digo, no sé si querés que vayamos a dormir y exploramos mañana lo que quiera. Eh... ¿Tiene un barco? Sí, ahora vamos. A ver qué hay acá. Mi joke dice a mí me pasa igual, pero descubrí que no me gusta leer historias, cuentos o novelas. Me gustan los libros técnicos. Che, loco, ¿por qué no me deja poner la estantería? Otra más. ¿A dónde? Eh... Sí, no, nada, no dije nada. Me deja, pero es muy complicado. No, hay que ordenar, el tema es a la estantería. Ahí. Gracias. Sí, sí. Está bien, ponérselas en el fondo. Yo las voy a poner todas ahí, digamos. Tres de cada lado, en las... Ahí, justo en las... En los extremos, ¿no? Ahí. Todo el efecto. Hay una ahí, una ahí. Esta después la paso acá. Pues nada, ¿vamos a dormir? Sí, vamos. ¿Te tomaste una lata, algo de eso? Eh... No. Me falta agua. Agua me falta. Pero agua había un poquito ahí en los... Algo. Algo no los bajamos los... No, pero tengo un coco. También, sí. Y de comida... Bueno, puedo comerlo también. Ah, está cocinado ya, ambos. Ah, vale. Ahí, ¿qué hay acá? El cofre. No me dice saludable, pero bueno, tengo la vida full, eh. Acá hay otro farol, en este cofre. Que saqué recién del barco. Dispare, dispare, mijo. Ahí va. Perfecto. Listo, vamos a dormir. Listo. Hemos dormido. Hemos dormido. Recojo. Venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá. Ya recojo todo. Ya. Ya podemos volver a casa. Sí, sí. No porque haya algo más para explorar acá. Yo tengo que tomar agua, así que si no, no voy a morir a ser. Casa está... A cero. A cero. Me refijo. Sí, digamos sería... A cero. Tenemos que ir a cero. Noroeste. Noroeste. Vale. Listo. ¿Los barcos están todos? ¿Están todos investigados? ¿Todo, no? ¿Todos los barcos? Sí. Vale, ok. Listo. Voy pa' allá, eh. Me voy pa' el casa. Para el barco, digo. Dale. No nos queda mucho combustible, ¿verdad? No. Vale. No, ahora tengo que usar la vela. Está bueno este jueguito. ¿Se hay agua? Está bueno este jueguito. Sí, hay, hay. Por algún lado hay agua. Mirá lo que tenemos. Sí, hay agua. Tenemos un montón. Hay una chapa. Dos chapas. Ah, dos. Dos para hacer el piso, sí. Pero... Yo había visto una. O yo estoy borracho. Puede ser que esté borracho. Mirá. Una, dos. Ya tengo dos. ¿Tenés martillo? Ah, no, no tengo martillo. No tengo martillo. Es verdad. ¿Tenés martillo, Juan, en la mano? Sí. Sí. Vos atás siempre con pico, yo ando siempre con martillo. Mi Jock dice, uy, ahí está Wilson. ¿Para qué sirve? Signo de interrogación. Eh, para hacerte compañía. Ahí va. Bueno, cero grados es la isla esa que está delante de nuestro. Pues nada, vamos para allá entonces. A ver, están las larga vistas. Es un... Creo que es un logro, Wilson. Creo. Pasa que, sí. Ah, mi culo. O sea, no sirve para una mierda. Así, a ver, si lo decís así, con ese tonito, pues suena mal. Eh, decilo un poquito mejor y vas a ver como todo es más lindo. Eh. Si hubieras dicho, no, mira, muy útil no es, pero te hace compañía. Bocha Místico dice, Wilson, te da más 10 de opinión, jaja. Más 10 de opinión pública. Wilson te da más 10 de opinión pública, Mati. Se acabó... Se acabó el combustible, muchacho. A remar. Ah, no, esto es genial. Me hiciste la tontería en la cara. No veo. ¿Cómo que no ves? Y no, mira. Obviame. Hacia la isla que tenemos derecho. Sí, vos tiras para adelante. Vos tiras para adelante, dale. Ahí vamos. Vamos bien, vamos bien. Voy a poner las estanterías todas acá, donde está la resistencia. Y cojo timora. Dice almohadilla. Vamos bien, vamos bien, Mati. Le doy el culo a tu personaje nomás. Bueno, por lo menos una mina. Sí. Sí, Cairón, ¿dónde está? Mañana, ¿qué traemos? Bocha Místico dice, si sos argentino, seguro sabes remarla. Sí, obvio. Sí, Cairón, ¿le mandaste saludos a tu vieja de mi parte o te olvidaste? Seguro que te olvidaste. Por el día de la madre. Ah, está bien. Es que es el día de la madre en España. Sí. Pero solo... Y Cairón se fue a jugar Dune. Al Dune. Sí, acá fue el día de trabajador nomás. Gira. Si querés ir a la del contenedor, tenés que girar un poquito a la izquierda. Pero la del contenedor no es nuestra casa, ¿eh? No. Esa es la que está a cero, ¿eh? Y será la siguiente. Ah, pará, ya te digo. Debería ser... La que está al... Ahora tenemos que ir hacia el este. Hacia el oeste, perdón. No puedo sacarle el papel. Yo no tengo brújula, así que no te puedo decir. Bocha Místico dice, Sergi, hacete un curso para abrir un chupetín. Aquí ya vemos una isla ahí, ¿no? Delante nuestro. Sí. Aquella, que está medio pelada, ¿ves? El día del trabajador en Argentina es un oxymoron. Se ve medio pelada. La marca Chupachu en España es la marca más conocida de esto, ¿vale? Es una mierda. Porque el papel está súper pegado. No se puede sacar. Así que no compren más de esta marca. Salvo que me paguen. Un poquito para allá. Pará, pará, pará. Stop, 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 stop. Esa es nuestra casa, por lo menos. Stop. Quédate ahí, ¿eh? No te muevas. Ni te bajes. Sí, está re pelada. ¿Dónde está? Ni te bajes, ¿eh? Si Ahora que está el tiburón por ahí Hay algo Pero esta isla la debemos haber explorado Porque está al lado de la nuestra Ah, mira Voy a buscar cuerda Loco, hay dos tiburones, boludo Si Me van a hacer la cola, boludo Cuerdita, cuerdita Hay, hay cuerdita Yo no bajo más Me van a hacer la cola, boludo No me jodas No me sale Les voy a regalar los chupetines estos Se los voy a mandar ¿Vale? Argentina Y se, y lo van Dice, salvo que te paguen Como decía el gran groncho Yo tengo mis principios Si no te gustan, tengo otros Es verdad Si no te gustan, tengo otros Listo Llegamos a casa con la balsa al máximo Qué vista que tengo ¿No, Mati? ¿Te diste cuenta que De que vi las gomas? Ah, sí Espectacular Esperá, esperá Espera, esperad Quédate ahí No te muevas Ah, que me estoy Me estoy desangrando Ah, bueno Entonces no Vámonos Hay, hay una venda Ah, sí Yo tengo mis principios Si no te gustan Tengo otros Es buenísimo Es buenísimo Por cinco pesos Tengo otros Qué barato, eh Con cinco pesos No hace nada Claro Yo iba mirando así ¿Viste? Iba mirando así el agua Sí Y digo Hay un barco Mirá, no sigue el tiburón Boludo Sí Correcto ¿Vamos bien? Vamos perfecto, Mati Con una pequeña desviación Pero casi ni se nota Lo importante es la salud Sí 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 Mi joke dice Que eres más frases De Grouch o Sergi Signo de interrogación Los otros días Leí una genialidad No hay agua tampoco Sí Quiero más, Millo Vamos bien, eh Eh Mati Hay que hacer más combustible Más papa Hay que esperar Cuando ahora Seguramente están crecidas Lo que podés hacer En vez de Ponerlas en el combustible Es, este Plantarlas en En los que hiciste vos En el capítulo pasado En los dos, este Maceteros que hiciste Para tener cuatro ya La próxima vez que crezca Van a crecer cuatro Con cuatro ya llenamos El destilador No tenemos más chapa, ¿no? No Pero puedo hacerlo con madera Había chapa En casa hay chapa La que trajimos De la última expedición Ahí tengo chapa Vale, stop Que vamos a encallar Con un bote hundido Vale Hay que girar No Hay que Tengo que ir a tomar agua Pues si no me muero Hay que A mano Hay que tirarla Bocha Místico dice Tienen más chapas Que la Villa 31 Tenemos más chapas Que la Villa 31 Dice Listo Ahora Me hago la venda Y yo la La traigo Ahora ¿Vos pusiste el ancla? Sí Por eso no se movía La chotada esta Yo como un boludo Chirando ¿Viste, Mati? Sí Pero a mí No se me mueve Loco El 77 Dice Ya tiene motor La barca Sí, claro Fuimos con motor Pero nos quedamos El combustible Mira Que te quedes Te vas a tomar Por culo Listo Ya está No, yo Ya estoy curado Sí, Mati Dale vos Que a mí ya me cansó Eso Yo no la empujo más, Mati No, yo tampoco Porque no, no me hace caso ¿Viste? Ahí va No me hace caso Se ríe de mí, boludo Todo el tiempo Sí, yo la traigo para acá A veces es más fácil Cuando seleccionas la mano Mano vacía Para empujarla Ahí voy Hola, Bruno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos Toma Te voy a pegar un martillazo Le voy a pegar un martillazo Al tiburón Está viejo la balsa Es que a mí no me hace caso Mati No, que quedó Sí, quedó encallada viejo Toma Toma Vale No, 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 no ¿Qué pasó? Estoy moviendo la balsa Sí, le he quitado el ancla Y no se mueve Samistico dice Te cansa remar en el juego Y después querés irte a vivir A una isla en la realidad También es verdad Ahí voy Que no me da ¿Esta es nuestra casa? Sí Sí Correcto Ahí voy Que no veo nada Vale, venís bien Venís bien Mi yo Dice Sergi Ahí te dejé En el chat A la izquierda A la izquierda A la izquierda Es muy larga para acá Frena, frena Esto Perfecto Sergi ahí te dejo el chat En un Discord No, el chat no Yo quiero que me lo pongas acá Si yo lo escucho ¿Qué chat? ¿Te crees que yo me voy a ir al chat ahora A leerlo? Si estoy jugando Mira cuánta mugre tenemos, Mati Estamos llenos de mugre Sí, sí, sí Y bueno Hicimos puras exploraciones Vale Te suelto el martillo Ahí tenés el martillo Bueno, gracias Voy a poner la chapa Esto lo voy a dejar por acá Ahí está Correcto La chapa Yo también tengo chapa Chapa, chapa, chapa ¿Dónde está la chapa? Chapa 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 Cinta No me acuerdo dónde estaba la cinta ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? El motor Habíamos hecho un cofre de motor Un cofre de motor Vale, ya está la chapa Che, hay que hacer el helicóptero Sí, sí Yo voy a dedicarme a A poner la balsa, digamos En su relación final Si querés hacer girocóptero Vale Voy a, primero voy a plantar la papa Para ya empezar a destilar combustible Y ya están todos los cultivos crecidos Vale Ya tenemos todos los cultivos crecidos Bien Vamos a hacer el girocopio Pero yo no sé si el girocopio este A mí me pide Construcción de nivel 6 Pero no sé Ah, tenés que Sí, este juego te obliga a hacer cosas Que no Necesitas para subir el nivel Tenés que hacer La fábrica de ladrillos No lo entiendo Todavía yo no No puedo entender Esta línea de construcción No la puedo entender Te juro La fábrica de ladrillos La podés hacer Y te va a subir el nivel Para hacer la otra Son 3 de arcilla Y 3 tablas 3 de arcilla Normal Sí Acá tenés una tabla 1, 2 En el barco había 3 tablas Hay una tabla Y si no Rompemos un cofre Hay un montón de De troncos Ahí está Ya hay 3 tablas Acá Si haces eso Creo que te sube Para hacer el girocopio La fábrica de ladrillos La tenés que hacer Al lado del oro Porque funciona juntos Grosho Marx Eso ya ha quedado Espera Millo Un segundo Millo Dame un segundito Que justo habló Matías Y no escuché un choto Porque claro A Matías lo tengo más alto Que al chat Entonces no No escuché nada Pero no tengas Ningún problema Y ahora vuelvo Me pusiste uno Bien largo Vale Tablas Mati Me dijo tablas Tablas Voy para allá Espera que Cuando se haga de noche Yo te leo Vale Tengo una Mati Tablas Te dejé 3 ahí 3 donde? Acá Acá Atrás tuyo Amigo 2 3 Vale Necesito hacer fábrica de ladrillo Vale Fábrica de ladrillo Tiene que hacerla Al lado del horno Al lado del horno Vale Bien Bien Ya la tengo Espérate Ahora para hacer Esto Que necesito Arcilla Pura Pura arcilla Si si Las piedritas Vale Ya voy Millo No me olvido De vos Y será con la C Igual que haces el cuero Me imagino Digo Si 1 2 Vale Ya hice 2 Pero no 2 que? No se No entiendo Si conmigo es suficiente Ya esta La fábrica de ladrillo No te subió a nivel? No Ya tengo los 2 cubos Listo No puedo No nivel 6 No se ni que nivel soy Ese es el tema Es que no se ni que nivel soy Si me dijera Me dice Che Si sos nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel algo Pero no Y te dice Vale Yo soy nivel 5 De ambos Y hacerte el techo de la casa Pasa que el techo de la casa Me parece que te da fuerza Más que Construcción O sea es que No hay No A mi no me gusta eso Porque no esta nada claro No 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 esta nada claro Yo voy tirando faroles Por todos lados Como estan Vale Muy bien Papapapam Papapam Espera Ahora cuando oscurez Camillo Que no puedo hacer nada Si hay que construir Algo para Otra balsa Que si Bueno en realidad Hay otra balsa La chiquita Esa que Vale 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 esto por acá Esto por acá Correcto Me queda esto por acá Madre mía Que vueltas Doy más vueltas Che Más vueltas Más vueltas doy Y el arcilla Que está por acá Vale A ver Hola señorita No perdón Señorita Dice Gormach No March O como se llama este Groucho Vale Marx Vale Marx le dice Señorita ¿Se acostaría usted conmigo Por un millón de dólares? Ella responde Por supuesto Marx Y por un dólar Ella responde Ofendida ¿Qué se cree Usted Que soy ¿Qué se cree usted que soy? Y Marx le dice Eso ya he quedado claro Ahora estamos negociando el precio Está bueno Interesante Muy interesante Ahí está Perfecto Interesante chicos Interesante Eso ya ha quedado claro Ahora estamos negociando el precio Está buena la frase Sí Dame otro Millo Dame otro Dame otro Que me gustó La sala Dejo Al final Vamos a aprender Y todo Listo Ya está Bien Esta pistola Vale Eso está bien Vamos a ver Esto es una mierda No me gusta Hoy me lo pasé Fabricación Déjame leer Construcción Vehículos Agricultura Historia Consumibles Fabricación Construcción Construcción Vale Construcción Debes estar Nivel 5 Como yo Nivel 6 Nivel 6 No lo sé Mati No tengo ni idea No sé No encuentro ningún lugar Donde me lo diga Es en el reloj Viste Las habilidades Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 4 Y sí Porque sí Bueno O nivel 4 Esto es construcción Así que todo lo que haga Construcción Me sube Sí Vale 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 Hay que poner algún Hay que poner algún suelo en la barca No, el suelo está Ya está completa la barca La estoy acomodando Vale, ok Entendido Construcción Che, si ponemos dos velas Andaremos más rápido No, no No Es decorativo No Construcción Estos vehículos Consumibles Se puede poner dos velas Pero solamente por una decoración Construcción Vale, acá Yo Yo por lo que veo Sí Lo más barato de hacer Para que me suba a nivel Lo que estoy viendo Sí Es Base de la balsa Y suelo de la balsa Vale Hace una cosa Aprovecha los materiales de la balsa 2 Desarmarla Y volver a armar Algunas partes Esa que está allá Ya no la usamos más la balsa 2 Que está en la puntita allá Y cómo la desarmo ¿Hachazos? A golpes A golpes A golpes de hachazos, sí Y vas a recuperar materiales De ahí Estoy acomodando Acá la balsa 1 Para que quede ya Con su formato definitivo Vale Primero Voy a destruir esto Vale Último Vale Último Ahora vamos a hacer la vela Te devuelve algo Algo te devuelve Sí Algo Vale Palo de madera Rompiendo Vale Lo que tengo Lo que puedo hacer es esto Miren chicos Esta es la idea ¿Vale? Yo me meto acá Ah, seguramente Que con el martillo Puesto en la mano Seguro Porque esto es todo Con martillo Seguro Me la juego Eso es todo Eso es todo Sí Ahí está Entonces En teoría Si yo hago esto Me vengo acá Vale A ver ¿Cuál es En teoría La fabricación El último es Millo ¿Qué fabricación? Millo Perdón Mati ¿Qué buscas? Fabricación Mi habilidad Del reloj El último Sí Sí, ya te digo Fabricación Es El tercero Me parece Es artesanía En realidad No, eso es minería Lo tengo a full Pero no No existe minería Está todo El primero de todos Es casa El segundo Es cocina Sí El tercero Es artesanía El cuarto físico Y el quinto Es recolección Es todo lo que hay Ah, vale Entonces me falta nada Me falta nada Entonces Dentro de artesanía Entra todo Lo que es construcción Está englobado Todo Todo junto Esto no es No sé por qué Ah, sí Porque es que No tengo otra opción Supongo que esto Me subirá La habilidad Y sí Le tiene que subir Yo no lo sé Si esto me sube No lo tuve No Es una cagada Luego esto Es una cagada Me quedé sin palitos Normal Tengo que agarrar palitos Tengo que agarrar palitos Porque no tengo Ya tengo Ya tengo Listo Vamos a dejar Vamos a dejar Vamos a dejar Cositas Yo creo que así Es la mejor forma De hacerlo Creo, eh Sí, también Craftear Munición de ¿Cómo es? De arpón Munición Munición de arpón Sí Un palito Y una cuerda Cada munición Porque eso Lo vamos a necesitar Para los voces finales Los jefes Así Cofre que tenemos Estoy Construyendo el suelo Y rompiéndolo Construyendo Y rompiéndolo Construyendo Y rompiéndolo ¿Y te vas subiendo? No lo sé Yo no lo sé No lo sé 3 6 Vale Yo ya estoy Bastante avanzado Estoy terminando Ya hiciste unos Montículos de ladrillo También veo Sí He sacado una foto A mi reloj Y A ver si algo cambia Porque yo no lo sé Vamos Vamos Falta uno Ahora voy a romper Voy a comparar Y voy a mirar A ver si realmente Yo no creo Yo no creo Que esto suba No creo No lo que te Ponerle un motor Te hace subir Capaz Nunca construiste un motor No vela Sino motor Esto no sube nada Esto no sube nada Chicos Esto está igual que siempre Esto no sube un carajo Me hace gastar recursos Si no sube un carajo No Vale Siguiente Techito Un techito O un motor Un motor De eso te va a subir más Ah Esperá Esto es nivel 6 Nivel 6 Vale Un motor Ya Pero es que el motor Chico Pide un montón de cosas Al motor Pero uno de cada uno De los elementos mecánicos Y el timón Y esas cosas No Y ya no te van a subir más Acá este juego Lo que te sube No es hacer varias veces La misma cosa De nivel bajo Sino Hacer lo que me hiciste De nivel más alto Pero yo nunca hice un timón Nunca hice un ancla Está bien entonces Me entendés No Nunca hice nada Eso Todo eso Todo eso lo hiciste vos Yo no hice nunca eso Bien Una Dos Está muy bien Necesito una Necesito piedra Cuerda Piedra y cuerda Cuerda Yo llevo acá Yo llevo acá Bien Palitos dejo acá Vale En teoría puedo hacer de todo Bueno Palitos Menos palitos Menos palitos Puedo hacer de todo Lo del techito Tengo piezas de motor Del barco Si querés Listo Después las hago Vamos para allá Vamos para allá Yo ya estoy a punto Ya estoy a punto de terminar La balsa La balsa versión final Voy a subir esto Arriba esta piedra Vení para acá Vení para acá Gracias Ahora tenés que venir para acá ¿Por qué? Porque le voy a poner No sé si el motor Entonces si se Ahí está Quédate ahí Que correcto Ahí estamos Vale Le voy a poner un techito Sí No Yo eso No sé si sube Le voy a poner Una Una vela Ah no No tengo más ¿Qué me falta? Me falta de todo Loco Te consume de todos Los recursos Esto Sí Y encima Algo que no se va No se va a usar Ya Aparte agarra un montón De piedra Que no tiene sentido Que agarre tanta piedra Esperen que voy a dejar Un poco de piedra Ahí está Voy a dejar esto así Otra palito Ahí está Listo No sé si voy a poder hacer algo Pero bueno Yo quiero subir de nivel Loco Porque es que Si no es una Es una Pronga Sí Vale Voy a poner esto Y ahora voy a mirar Si esto sube de nivel O no Espera que lo voy a Voy a mirar Espere Déjeme comprobar El último nivel Lo tengo igual Este lo tengo igual Y el otro lo tengo igual Y el de arriba Lo tengo igual No me sube nada Mati Nada Absolutamente nada Loco Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ya construimos todo Lo que hay que construir Yo paso de este juego Paso Paso de esto Paso Paso Yo ya no quiero saber nada Yo me voy a poner un Mirá ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner un truco Que me ponga todo al máximo No Porque es que No te dice Fabrica esto Y subí de nivel Fabrica aquello Subí de nivel No No te dice nada Sí, sí, sí No, es en ese sentido No te dice nada Encima nos vamos quedando así Recursos Ya, ya Yo no voy a andar Desperdiciando recursos He tocado un montón de cosas He destruido Construido Descubi destruido Y he construido Y he hecho cosas Que nunca había construido No Que no Que no, que no Que no quiere Paso 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 No, hay que poner un Algo de consola Y desbloquear todos los niveles Desbloquear todos los niveles Si, total, acá El desafío No es conseguir el nivel El desafío Es conseguir las cosas Sí Básicamente No el nivel El nivel tendría que estar desbloqueado Desde principio Claro Exactamente No tiene sentido Es que no tiene sentido No, no No, no Estuve la noche Trabajando en la balsa Pero ya Falta poquito No te puedo querer No la agarra No la agarra Que tranquilo que está el chat Muy poquito falta Yo creo que Yo creo que se fueron O se quedaron Con el desarmé Con el desarmé La balsa Me parece que se fueron ¿Eh? ¿Sí? Toma ¿Por qué si había dos neumáticos? Ay, no me digas Perdés un neumático ¿Al desarmarla? Sí, sí Creo que sí Pero igual La chiquita no estaba hecha No estaba hecha de neumáticos Sí Estaba hecha de cuatro neumáticos Ah, sí Acá hay dos Acá hay dos, eh Neumáticos Igual la chiquita No la vamos a usar más La chiquita ya está Carp Estoy aquí Ah, vale Te estamos mirando Como renegas A ver Escuchame ¿Vos por qué estás ahí Sentadito en tu casa? Claro Pero museco Tiene que escutar los materiales Y escuchame Que el juego te estafe así Es una estafa No No sube Lo miré con el Le tomé una foto Con el teléfono Y no subió Y barca Nunca había hecho Una barca yo Y entonces Sí Yo tengo El nivel 5 De recolección Y de O sea Del pico Y del último 5 5 completo Y eso que Construí de todo Yo creo que a la gente Le encanta ver Como reniego Sí, sí Le gusta mucho Vale Tengo dos hachas Esta es del 11 Y esta es del 9 Vale Entonces Esta La voy a Meter En este cofre Eh Perdón ¿Eh? 34 Voy a guardar este Porque me quedo con esta Ah Tenía Tenía más hachas Boludo Tenía más hachas Vale Listo Guardadas ahí Eh Listo Voy a mirar Si estoy comido Bebido Vale Necesito beber Estoy a punto de terminar La balsa en su vacío Final Voy a beber Voy a recargar Dos cositas Nos faltaron Sí, voy a recargar esto Ahora vamos a ver La balsa de Mati ¿A ustedes les parece bien Que esté hecho a eso así? Lo de las habilidades ¿Qué opina el chat Al respecto? Porque algo tendrán que opinar ¿Qué pasó? Ahí está Listo Perfecto Posible Un flechito más Aún más Es un poco confuso ¿Viste? Sí, sí ¿Viste bola? Yo te lo dije Balla Yo te lo dije Balla Eh No está muy claro Eso ¿Esto qué es? Pieza de combustible De vehículo ¿Y qué hace tirada Acá en el medio? Nada ¿Y qué hace esto Tirada acá? Ahí está ¿Esto qué es? Linterna No, esto La linterna está bien Que esté tirada Me parece correcto Vale Eso está bien Eso está bien Esto está bien Y esto está bien Vale La papa Entonces la Esta que tengo plantada Sí Parcela de cultivo De pipi Vale Lo recojo ¿Eh? Vale Balsa Tal Mirá Bueno Esta va a ser nuestra balsa final Ay no lo puedo Por más grande ya no hace falta Vale Vamos a ver Nuestra balsa definitiva Vamos a ver Espera Que me toca acomodar los cascos Ahí está Vamos a ver Bien Tenemos Un motor Una vela Tenemos Esto que es el timón Por si nos quedamos sin combustible Tenemos Esto que es El ancla Vale Tenemos Dos techitos Sí Dos techitos Dos faroles Dos faroles En 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 proa Y en popa No tenemos farol La vela Sí Y Tres Seis Nueve Dieciocho Cofres Y dieciocho Cofres Que es una burrada de cofres Sí ¿Vale? Así que con esto ya Pero Con esto ya está Falta la mesita La sillita Y el café Además hay un Hay un jefe Que tenemos que enfrentar Más adelante Sí Que tenemos que enfrentarlo Desde la balsa Y vos le pegás Y te tira Como un tentáculo Sí Vos le tirás Y te escondés Atrás de estas cajitas Como una protección Te vas moviendo Y te vas tirando Y te vas escondiendo acá O sea que ya está Todo pensado Esta vez Bueno Y así se queda ¿No? Sí Vale De acuerdo Bien Perfecto Listo Ya tenemos Ya tenemos eso Ya tenemos todo eso Vale A ver Yo quiero hacer A ver si se pueden hacer Las lanzas Del arpón Sí Yo tengo Probalo si querés El arpón Yo tengo tres hechos Ah Tres hechas de arpón ¿Cómo se hace? O sea O donde está Un palito El crafteo está En el mismo lugar Que Que la antorcha Que la Mejor dicho Que el hacha En el mantillito En fabricación Vale Pero es Es el último Construcción De fabricación El mantillito Flecha De arpón Esa Sí Un palo Y una soga Sí Y esta Quedan de a 24 O sea En un slot Entran 24 Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí está Se me había caído El micrófono Ah vale Ahora la vemos Flecha No flecha Acá no No Lanza Caña de pescar No 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 sé Dónde está Porque acá no está Así que no Flecha De arpón Nivel 5 Este juego De verdad De giro cóptero De verdad Este juego De verdad Que es Es la polla Tío Gracias Y acá no está Tío Es que no está Boludo No está Flecha de arpón Dame otro Dame otro Dame otro Dame otro Dame otro Así lo tengo Tengo que hacer Saben por qué Lo tengo que hacer Así Porque el juego No me lo quiere Craftear Sabes que No sé Sabías Que Hay un consumible Que es el repelente De tiburones Vos te lo tomás Y no se te acercan Si te dejan Tranquilo por un rato ¿No? Si Pero Hay que salir a A pescar Un pez de on El pez de los pinches Vale Vale Escuchame una Escuchame una cosa Vamos a agarrar Un cofre Y guardar esto Que tengo en la mano Todo junto Para cuando usemos El arpón ¿Dónde lo guardamos? Ponelo acá Al lado de los barriles Y lo vamos a Pero no tenemos cofre Es que Salvo que saquemos Una Ah no Acá hay Mecánica No Eso es todo Mecánica Todo mecánica Es eso ¿Y este? Este Este Vale Sacale todas las cosas Que tiene Y lo guardamos ahí Yo te lo digo Para que cuando vayamos A buscarlo El arpón Si Pongamos todo ahí Además para enfrentar A los jefes finales Vamos a tener que Grafitear Nascual Ya está Listo Y la idea es Guardar también El que dispara ¿No? También Ahí También Y ahora me voy a talar Madera Porque no hay Talera No hay madera Para hacer arpones Y en esta isla Va a ser difícil Taler madera ¿Si? Y no quedó nada ¿Nada? Un cuerda Vas a poder sacar Pero madera A ver En la balsa En los cofres Todavía no están vacíos Ah bueno Algo hay Ahora que voy a recoger Esto Que es La fibra Como Hay yuca ¿Viste? La voy a recoger Porque como Ha volvido Ha vuelto a salir Ha volvido Ah Madre mía Que bien que estás Musenco Ha vuelto a salir Pero puedes agarrar Papi Yo a veces Pienso que Esta chica Tiene algún problema En la mano O tiene Artritis O vagancia Vagancia extrema Puede ser También Que también Puede ser Vagancia extrema Un pino Que me va a dar Un palito Yo no sé Que es Nada Vale Esto no se puede romper Esto Madera Vos decís que acá Ya está ¿No? Está muerto Esto ¿No? Si Que cagada ¿Dónde dejo Abueli? ¿Qué es? Abueli Dejalo arriba El contenedor Si ¿Qué? Otra Rebogeada Bolet Che Encontré Una palmera Ah Buenísimo Creo que las chiquitas Vuelven a crecer Son las chiquitas Vale Piedra tenemos Vuelo tenemos Ustedes vieron Lo que yo Acabo de ver ¿No? No sé A lo mejor Lo vi yo solo Perdón A ver Creo que subí Me dijo que subí Nivel de altastanía A ver No sé si me alcanza Para el giro POPT No yo paso Haciendo cuero Es que da igual Eh ya puedo hacer El girocoptero Eh 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 ¿Sabes como subí? No Eh Custiendo el cuero Agarré el cuero De él A ver Estoy En la B De comida O bebida A ver A ver Me pongo a hacer El girocoptero Pero primero como un poquito ¿Dónde habíamos guardado Las piezas El girocoptero? Eh En esos maleteros Que están Que son piezas Y acá están Y hay que esperar Que crezca la papa Para hacer el combustible Vale Necesito Uh Mirá Necesito Un cultivo Que casi no tiene agua ¿Te ocupás de eso? Sí voy Un segundito Uno de los cultivos De papa Sí Pero hay agua Pero tiene agua En la regadera ¿No? Ah Creo que sí Algo le había quedado Vale Eh Papa Papa Vale Papa Eh ¿Cómo ¿Cómo se ría? Eh Tenés Con el La botella en la mano Se pone Presione Para Cuando te acercas Al cultivo Es que la botella Tiene agua Con razón No regaba No tenía agua Claro Regando Las plantitas Regando Las plantitas Ahora vamos a subir Al helicóptero Y nos vamos a hacer Mierda A ver Ah ¿Cómo chupa agua Esto? Sí Jeje Ah Bolu ¿Cómo chupa agua? Mirá 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 Ay Que nos vamos a hacer Mierda Combustible Filtro 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 Motto Vale Pues nada Eso por un lado Eh Acá ¿Dónde estaba esto? Verdad Y Vale Soguitas Ahora Voy a hacer un par ¿Viste? Sí Porque si estos arpones Nos va a servir Para Matar a Cualquier cosa Y además es como las lanzas Digo Es recuperable O sea A veces se te escapa Y algunos se rompen Pero digo Son recuperables La mayoría de las flechas No sé si me lo está crafteando ¿Sí? No tengo idea Ah Porque no me entraba más Qué cabrón Que es No me entraba más Hay que tener una paciencia Es eléctrico Vale Eh Cositas de palito No hay más ¿No? Vale Eh Necesito hacer cosas de palitos Ahí está Eh Fíjate En los cofres Todavía no están vacíos De verdad La balsa Había algunos palitos En algunos Vale Ahí está Uno Dos Tres ¡Vamos carajo! Vale Ya no tengo más Eh Vale Para ir esto Para acá Para esta Para allá Bien Ya no sé No sé cuántos tenemos ¿Cuántos tenemos? 21 tenemos ¿Vale? Sí Sí, sí Y cada stack son 24 Así que ya estamos Cerca de stack Sí, por eso Espero que con eso Tengamos Para disparar Sí, sí Mientras acabo tiempo Cargo agua Una cosa Tras otra ¿Vale? Che No le No está Completo No la puedo poner No le puedo regar Con agua De coco Sí Pero vas a tener que Hacer Ah No sé Sí, creo que sí Ahora te voy a hacer Para lluvia Esto está regado Está regado No había quedado combustible Por el caso Allí Ah Que va a quedar Listo No tengo más El giroscopio Ya está completo No arranca Eso sí No arranca Pero está completo Vale Sí Eh Listo Vale Tengo que agarrar Mi hacha Y terminar Con lo que estaba Haciendo ahí Mirá que lindo Mirá Gasti Lo que te gusta a vos El giroscopio Mirá Gasti XD Por poquito Me faltaba esto Gasolina Gastón Le falta No Mati Ya tenemos Cuatro papas Cuatro papas Digamos Puestas ¿No? Para que crezcan Y que realmente Ni ya Con eso cargamos El tanque completo Bueno Ahora lo que hay que hacer Básicamente Tendríamos que dividirnos ¿No? Eh No sé si Llegó el momento De separarnos Sí Lo que nos quede De este directo Y el próximo Uno tiene que ir A la isla más cercana ¿Viste? Esa que está En línea recta Hacia Que fuimos A buscar madera Hay que traer madera Y cuerda Toda que se pueda Y el otro Tiene que hacer El techito De la casa Y el muelle No sé que ya no tengo madera Para hacer ni techito Ni muelle Tengo aquí los dos Me parece A talar Porque Bueno primero que nada Necesitamos Hay cosas en la vals Hay que bajarlas Y poner un poco de orden En lo que tenemos Porque si no Ni sabemos que tenemos Sí Sí Yo estoy tratando De juntar Terminar De juntar agua Sí Porque claro Hay que juntar agua Básicamente Acá hay cosas En el barco todavía Acá no hay comida Acá están las medicinas Que no hay medicina Hay un montón de hojas De palmera Piedra Esto para acá No sé qué hizo Agarró El coco Agarró eso No Soltalo Papi ¿A que te cocino crudo? Yo no lo quiero recoger El cangrejo Pero está podrido No ¿Por qué no puedo pelar Este cangrejo yo? ¿Tenés a cuchillo? Sí En la mano A ver Voy a apretar la E Y no la voy a soltar A ver ¿Lo podés pelar vos? No, no ¿Dónde está? Acá En el suelo ¿Ves? A mí no me deja Tío No Que quería cocinar Sí Ahí está Ya la puse Ahí tiré unas cangrejas En el suelo también Ahumado Ahumado Me lo agarra con la mano El cangrejo Sí ¿Cuánto cuero que tengo? A ver Yo te hago una pregunta Con el cuchillo en la mano Para pelar lo que es ¿Aprieto la E O la dejo apretada? No, la dejas apretada No me sale Y la gente Y la gente del chat Es testigo Que me dice Pulse E Para recoger Pero no me dice Mantén pulsado Mantén para pelar No te dice No Pelámelos Porque no No puedo Estarás Sí No puedo Es que no puedo Perdón Pero es que lo quería hacer Pero no No me funciona Ahí está Ya están todos pelados Listo Esto ya está rellenado Vale Ya rellené La regadera Dale No hace falta Que esté al máximo El agua tampoco Bueno Pero ya está Ya está rellenada Para cualquier cosa Sí, sí Y dura más Claro Estoy bien Listo Más tela Tengo La tela Tenemos 40 millones Vale Se podría vender En el vendedor Sí Tenemos tela Tenemos cuerpo Hacer Campera directamente Salida De la Ya, ya Por eso ¿Esto qué es? Ah, Willy Vale Hay que ir a buscar Mirá Otro cangrejo Boludo Otro cangrejo Pa' pelar Eh ¿Dónde está el cangrejo? Ah Ha volado, ¿no? Sí, está medio Bugle El cangrejo En sí Está en el aire Ah, bueno Sí, llueve Es medio raro Sí, ¿no? Sí Si mirás Para arriba Lleve Se mueve La lluvia Sí, es medio raro Mirá Bugle 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 Y acá está el cangrejo Pélalo, Mati Espera, espera Que yo te lo pongo acá En la luz Dale Bugle 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 ¿Por qué no puedo craftear otra? Esto es pipi ¿Y esto qué es? Ah, fruta de yuca Pero con esto no puedo hacer un coso, ¿no? No Vale, acá no se puede hacer nada Fruta de yuca suelto Y... Sí, pero lo que pasa es que no lo compré, bochita No lo compré, porque todo es dinero, ¿viste? Y claro, es un tema Pero sí, lo he mirado Ahora, ¿qué te voy a decir al respecto? ¿Sabes qué juego es muy parecido a eso? Me pareció muy parecido a uno que podría traer al canal ¿Sabes cuál es? El Stronghold Crusade Se parece un montón Vale, esto está lleno Si querés podemos traer el Stronghold Crusade Que también es un RTS ¿No, Gastón? El Stronghold Crusade es un RTS, ¿no? Bocha Místico dice si es bastante parecido Por eso Mi Jock dice lo tengo Revisa mi biblioteca ¿A cuál? ¿Cuál? Vale, revisa cuál El Stronghold no, el Stronghold lo tengo yo Y el otro no sé Puede ser que lo tengas vos Mi Jock Acá este estaba así Vale Eh, Mati ¿Qué está haciendo? Está durmiendo en la baixa Bajando todo el cofre Eh, vaciando los cofres ¿Quedan más cosas? A ver, ya te digo Sí, yo también Tengo el 1, el 2 Y el 2 stream Y... Sí, quedan cosas Y el 3 Creo que tengo De este lado no hay otro ¿De qué lado? De aquel lado que está todo lleno La cama no la bajo No Esto sí Esto para acá Había cuerda, piedra, de todo Un poco Hay un bidón de gasolina Que no sé si está lleno Está vacío No, me parece que está Con lo justo De la gasolina Bocha Mistico dice Y el 4.05.0 Y el 10.000.0 Ese no lo tengo, Bocha El 10.000.0 No lo tengo Todavía no salió Salen ahí el que viene Mi Jock dice De hecho El Stronghold Warlords Está a 60% off Y estoy pensando En comprármelo Yo lo voy a traer Yo lo voy a traer ¡No! ¡Quédate quieto! ¡Quédate hermana! Esto por ahí Esto por ahí Y esto no ¡No! Acá en el cofre había un cuchillo Debe ser el tuyo ¡Debe ser a lo mejor! Estoy ahí Lanza de pesca Arpón Vale Y la cinta que va con los motores Porque la cinta va con los motores Lo estamos poniendo con los motores Y va con los motores Sí, sí, sí Hay espacio ahí con los motores Porque yo Lo que gasté ya Hay geocopter ¿Al cuál? ¿Al de área? ¡No! ¡Ah, ese no! No sé ni qué es No sé ni qué... ¿De qué base juego? Otro gangrejito A los Strongholds son RTS Pero con building Ya, pero son RTS Mi jock dice Si los Strongholds son RTS Pero con building Claro Pero No dejan de ser RTS El Compañía de héroes También es un RTS con construcción ¿O no? Bocha Místico dice Tienes que construir un castillo Y sobrevivir a hordas de zombies La mayoría de los RTS Tienen construcción así De la base O de edificios Que te den recursos No hay RTS sin construcción No sé Alguno debe haber Que sea exclusivamente De manejar las unidades Mi jock dice Sergi El de Arevillons Es un Tower Defense Que se hizo famoso Por el VAC Fernández ¿Alguien no tiene comandos? Esos juegos Me parecen súper aburridos Y súper RTS 3 Esos que tenés que defender La torre Uff Me parecen súper pelotudo Esos juegos No me gustan nada Estás ahí como un boludo Defendiendo algo Que parece que nunca termina No, a mí me gusta Mirá A mí me gusta Crear mi base Que me dejen tiempo Para construir mi base Y después que venís Y me atacás Pero a mí me dejas tiempo No me agobies ¿Vale? No me agobies Porque me agobio No me agobies A mí me dejas tranquilito Yo construyo mis cosas Y después voy a guerrear No me hagas guerrear Cuando no tengo ni la base Me estresa Ya está vacía la balsa Prácticamente Bueno, yo tiro bidón ahí No sé Mati Esto me molesta Sí Bocha Místico dice Hay uno parecido Que se llama Diploma Si es no tan opción La balsa ya está vacía Y está lista para salir Ah, lo que voy a hacer Es acomodar las cosas Estás en modo abuelo Si encuentro el rotulador ¿Qué? ¿Anda sabe dónde estaba? Eh Rotular el cofre de exploración Acá Ah, sí, ahí está Y guardar todo Lo de exploración ahí Vale ¿Dónde te dejo El pipi? Es importante Hay un cofre Hay dos cofres De comida y de medicina Acá está el cofre de medicina Está vacío Vale Pero el pipi y la planta Te hablo, eh Sí, sí Yo dejo el cofre de medicina Perfecto Generalmente está vacío ese cofre Estás en modo abuelo No, boludo Son gustos Yo qué sé A mí no me gusta Que me estresen Es como esto Jugar al Civilization Imagínate Empezás al Civilization En el turno Bocha Místico Dice Cairon 77 Es que se ve Que no tomo la pastilla Ah, bueno Es como que en el turno 2 Ya te estén atacando En el Civilization No te dejan ni acomodarte Sí, sí Claro Es horrible Imagínate Es horrible Eso Esto por aquí Comida Vale Esto está lleno Y esto Y el agua Está todo vacío Sí Ahí está Voy a beber agua A mí me gustaría Verlo a Gastón Jugando al Dune Y en el primer Cuando arranca la partida Lo atacan Un verdadero estratega Tiene que estar listo Para todo Estoy harto de ver esto Estoy harto de tirar estas balas Y nadie nos viene a rescatar Yo tengo una de barco Por la duda Listo Ya está No tenemos más nada Creo que Creo que ya está todo ¿No? Sí Dice El barco Está todo completo Falta las botellas de agua con agua Pero como Las estabas usando para otra cosa Sergi Fijate el Stronghold World No Ese no me gustó Millo Hay antídoto Sí Faltan solamente las botellas de agua con agua Y el chabón El chabón El chabón El chabón El chabón No Se me fue el barril Moriendo eso Se me fue el barril Yo no debería estar haciendo esto ¿Saben por qué? Porque yo tengo La partida La está gestionando Matías Y claro Yo tengo un delay Ahora de la Ah Ahora con el Con toda Esta iluminación Si tiene muchas reseñas negativas Después me decís Porque no te gusto Vale Después te lo digo Vale Vale Encontré una lata Pero no sé si está Vacía o llena Ese es el tema ¿Vale? ¿Lata? A ver qué lata Sí Este Esperá Este bidón Justo el que tengo No A 0% Igual que este Yo tengo un problema acá Mati Con mi jugador No No me deja ver los porcentajes Ni interactuar con los objetos Cuando lo agarras Cuando lo agarras Y En el menú Viste Con el tab Ahí te dice Si está Fijate Agarralo Pone tab Y Ponerle Viste Cuando vas moviendo la flechita Ponerle la flechita encima Ah 0% Es verdad Vale Vale Ahí lo miro yo Sí Vale 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 No sé qué pin tengo Vale Está todo vacío ya ¿No? Sí El barco está vacío Está todo lo que usamos para explorar Faltan las botellas de agua No tenían agua Está todo lleno Las botellas están todas Todas llenas Ya las llené todas ¿Vale? A ver ¿Dónde están? Acá Al lado del cosa Así las cargo Ahí está Están todas llenas Llenas Las dos A full Vale Ya con esto La balsa está lista Para partir Con agua Con las camas Latas Hay una sola Pero creo que las demás Las comimos Eh Latas Acá A ver Voy a fumar mejor la balsa También Acá ¿Qué hora es? Uh Tenemos que ir dejándolo Sí, sí Por eso Dejo todo acomodado Como para Salir Y tenemos que ir Tenemos que ir a ¿Latas? Ahí Las traigo No me acuerdo Hay un cofre con latas Vale Ahí A ver que les voy a rotular Antes de terminar Le pongo exploración Una Exploración Dos Sí Para saber Los que son Los que no se tocan ¿Viste? Sí Hay un cofre Que tiene Está lleno Del todo Con comida Agua La cama Y el otro Tiene ocupado un poquito Con el antídoto Vale A ver Y después nos quedan 16 cofres Vacío Completamente A la de abajo Si algo subió Chicos La de abajo Subió Y la que está Al máximo Ay No sé Creo Creo que Esto sube Muy despacio ¿Qué cosa dice Linterna La cogeis Sí Pero ¿Sabes qué pasa? Mirá La linterna Tiene un problema Para iluminar Yo tengo que apretar El botón Clic Clic Vale Pero Pero Yo la enciendo Y ahora La tiro al suelo Y se apaga ¿Me entendés, no? Entonces No sé ¿Querés que llevemos Una linterna o dos? Ah, también Sí Vamos a llevar tres Con la duda Vamos a llevar tres Con la duda Sí Ponías en el cofre dos Que hay Él está rotulando ahora Sí Toda esta zona Que dice exploración Ahí Yo no veo La palabra Yo no veo La palabra Exploración Está del otro lado Pero cuando dejas El mouse Dice exploración Ah, es correcto Quédate quieto Listo Listo Ahora sí Está listo Al agua Vale Hay que ir A talar madera Nada más, ¿no? Sí Vale Lo voy a La voy a acomodar Ya para Para que Enfiles Esa elección Buena pregunta Chavi Muy buena pregunta No sé Responderte Se lo preguntamos A Matías Matías Chavi pregunta Si mueres Y Y estás solo ¿Qué pasa? Apareces en el último punto de guardado O sea, hay que acordarse de guardarlo De vez en cuando Contestado En las camas o en los refugios Ahí te ha contestado la pregunta Si guardaste hace poquito Si guardaste hace poquito No pasa nada Si te olvidaste de guardar Cagaste Está complicado Y si empezás una partida de cero Y te olvidás de guardar Hacer el primer El segundo día Y no guardaste nunca Chau Hablaste todas las partidas Claro Todo lo que hiciste No sirve para nada No Eso fue lo que nos pasó En la prueba Que hicimos la primera vez ¿Te acuerdas? Sí Antes de empezar esta partida No guardamos Hicimos dos días Morimos Y chau Aparecimos en el menú principal Si yo me desconecto Así salgo Vos salí Vos te quedás ahí Sí Si yo guardo y Es que yo guardé Y salí Sí Dale Ya dejé la balsa enfilada Para ir en el próximo capítulo A talar Hacemos el techito Hacemos Claro Vos podés Ah, todavía me ves Ya está Te acabas de desaparecer Porque si vos seguís jugando ¿Qué pasa si vos seguís jugando Y guardás? Eh Vas a aparecer desde el último guardado Mío Si yo sigas No, no, el mío Ah Salgo Vale, vale Ya llevamos 12 horas de partida Vale, vale, vale En esta partida Nuestra Vale, vale Vale ¿Listo? Salgo al escritorio Bueno Eh A ver Que me preguntaban Eh Espérate Que me hicieron varias preguntas Porque A ver Yo tengo Ya te digo Te confirmo Stronghold Crusade Tengo el 2 El Extreme HD El Extreme HD Y el 1 Vale Quiere decir Tengo El 1 El 1 El 1 HD Y el 2 Y el editor de mapas Contestaba la pregunta Eh Bueno Mati Eh Nos vemos La próxima El sábado Que será sábado El sábado La misma hora Sí, sí Dale, de acuerdo Si el domingo Podés Y te querés enganchar Te enganchas vos Eh Al Eurotrack Y si no podés Me pegás un toque Y te digo como ¿Dale? Sí, dale, dale Yo ya los modos Tengo todo descargado Cuando Bueno, cuando pueda Entro al chat Y veo si Si hay lugar Me meto Vale Ok Bien Perfecto Eh Dale Quedamos así Eh Pues nada El sábado A la misma hora Dale Bueno Un saludo Para todos los que andan por ahí Y bueno Nos vemos el sábado Nos volvemos a encontrar el sábado Dale Eh Gracias Sachi Y nos vemos Dale Cuídate Y gracias a toda tu gente Que anda por ahí también Ah no Que vos no estás en directo Perdón Hoy no Gracias Abrazo Un abrazo Chau chau Mati Eh Gasti ¿Te puedes encargar de ese? Indeseado ¿Te puedes encargar de ese?